Me dice, oye Mau, necesito, necesito 200 mil pesos, más o menos 10 mil dólares, 10 mil, 12 mil dólares. Entonces le dije, va, perfecto, te lo presto. Le dije, oye, ¿qué me das a cambio, güey? ¿Cómo me respaldas la inversión? No, es que con la fe y la esperanza. No, yo con la fe y la esperanza no juego. Dame algo a cambio, güey, dame algo a cambio. Entonces le dije, tengo una camioneta que vale más o menos 500 mil pesos. Entonces le dije, perfecto, déjame la camioneta. No la camioneta, déjame la factura de la camioneta. Tú me terminas de pagar, yo te regreso a la factura de la camioneta. Cuentas claras, amistades largas. No tendría que haber un problema. Pero en Latinoamérica somos tan cagones a la hora de hablar, somos tan mariquitas a la hora de hablar, que luego no nos atrevemos a tener este tipo de conversaciones con nuestros amigos. Ahora, si tú tienes una garantía, tu nivel de riesgo más o menos va a andar en un 60. Tu nivel de certeza va a andar en un 60, 70%. Si no tienes una garantía, vas a andar en un nivel de certeza del 10%. Básicamente yo te diría que si no tienes garantía, no prestes dinero y menos a tus amigos. Quizás a una empresa yo sí le prestaría sin garantías. Las empresas sí, yo le prestaría sin garantía. A una persona individual yo no le prestaría dinero sin una garantía. Nada, ni un centavo.